Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el próximo lunes entrarán a trabajar 30 empleados del manera temporal al área de recolección de basura, informó el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo. Julio César Ulloa Girón comentó que a fin de prevenir cualquier situación por el posible emplazamiento parcial a huelga en esa área, se optó por contratar a ese número de trabajadores por un periodo de tres meses. Indicó que a partir de este jueves y viernes, se les dará una capacitación para que puedan incorporarse la siguiente semana. Hoy tenemos la capacitación, son 30 personas las que ingresarán a recolección de basura porque tenemos que estar preparados, argumentó el funcionario municipal. EX PBBJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.